A través de un comunicado a la Comisión de Buena Voluntad, integrada por el académico Carlos Tunerman, el empresario radial Fabio Gadea Mantía y el exjugador de béisbol en las grandes ligas, Denis Martínez, rechazó la propuesta de reformas electorales introducida a la Asamblea Nacional por la bancada del Frente Sandinista, con la que el régimen pretende imponer sus condiciones en un posible proceso electoral de noviembre del presente año. Dicha comisión afirma en su pronunciamiento que esa propuesta que pretende aprobar el régimen orteguista es un zarpazo a la dignidad ciudadana y a toda la noción de democracia y señala que la ciudadanía tiene el derecho a ejercer el voto como uno de sus principales instrumentos cívicos por excelencia. Sin embargo, estas reformas electorales propician todas las condiciones para el fraude y limitan aún más los derechos a conocer, denunciar y sancionar la farsa electoral. El grupo cívico critica que la dictadura no ha acatado las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, donde llamó a realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales a fin de promover elecciones libres y justas. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles 14 de abril que no hay datos precisos del plan de vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua y el gobierno tampoco ofrece condiciones seguras en los puestos donde se aplica la inyección a adultos mayores con enfermedades crónicas. Ciro Ugarte, director de emergencia sanitaria de la OPS, durante la conferencia de prensa semanal que realiza esa entidad, señaló que en algunos lugares hay esperas prolongadas y que es prudente revisar las condiciones para esperar ser vacunado. Además, alertó que la Organización Internacional de la Salud no tiene información precisa de las coberturas. No hay datos precisos sobre los grupos de edad y de personas por ubicación, por lo que urgen al régimen que presente esos datos porque son necesarios para que la población pueda continuar con el proceso de inmunización. La jueza orteguista Irma Oralia Laguna Cruz condenó a 18 años de cárcel y más de 50.000 córdobas de multa a la presa política Julia Cristina Hernández, de 32 años de edad, originaria de la comarca El Jocote, en Masaya. A la ciudadana le imputaron los supuestos delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones. La notificación se dio a conocer el martes 13 de abril al abogado defensor Julio Montenegro. Junto a Hernández fue condenado por los mismos supuestos delitos su esposo Eduardo Morales Gadea, a quien le dictaron igual pena y la cumplirá en el Centro Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, mientras que su esposa será recluida en el Establecimiento Penitenciario para Mujeres La Esperanza, ubicado en el mismo municipio. La Federación Internacional por los Derechos Humanos, a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenó los recientes actos de intimidación y hostigamiento en redes sociales en contra de la presidenta del CENIT, doctora Vilma Núñez de Escorcia. Según el Organismo Internacional Defensor de Derechos Humanos, las acciones represivas y de ciberacoso son realizadas por personas fanatizadas políticamente, que siguen la línea de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!